El día de hoy te voy a revelar la mejor sensibilidad con la que pasarás de esto A esto en cuestión de minutos ¿Qué onda hermanos? Como lo vieron en el título del video El día de hoy les traigo la mejor sensibilidad para dar tu boca para así sea en cualquier modo de juego Y en cualquier tipo de dispositivo que estén utilizando Ya que me he tomado la molestia de estarla calibrando y modificando durante todos estos días Así que espero vayas dejando tu me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita Ya que así me ayudas demasiado Además no olvides hacerme saber en la caja de comentarios cuál es el dispositivo que estás utilizando actualmente Ya que de esta manera puede traerte una sensibilidad totalmente personalizada para todos sus dispositivos Recuerda que si tú quieres una configuración interna para tu dispositivo Ya sabes que mis historias destacadas de IG te las estaré dejando Antes de continuar quiero recalcar que existe una dinámica activa en el canal La cual es que si tú quieres participar por el nuevo pase bulla de este mes Los únicos requisitos son los siguientes Los cuales te van a tomar menos de 60 segundos, puedes realizarlos Primero dejar tu me gusta, estar suscrito al canal y activar la campanita Luego te vas a ir a la caja de comentarios y me vas a hacer saber la razón y el por qué quieres este nuevo pase de nivel Y por último y uno de los pasos más importantes Tienes que seguirme en Instagram y ir a dejar tu ID en mi última historia destacada La cual se llama pase bulla Ya que de esta manera podré elegir a los ganadores Y si este video llega a los 5000 likes en menos de 3 días Estaré sorteando 5000 llamantes para todos ustedes Así que hermano, deja tu like para que puedas participar Y pues nada, si tú quieres entrar a mi clan Godstyle Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram Ya que ahí estaré anunciando los días que estarán haciéndose las pruebas Y pues nada, muchas gracias a todos por el apoyo Empecemos con el video Y bueno gente, empezando con la sensibilidad El día de hoy les he traído una demasiado calibrada Para que todos ustedes no vuelvan a pegar ningún solo amarillo Ni a medianas, cortas, ni largas distancias Obviamente en cualquier tipo de dispositivo que estén jugando Y en cualquier modo de juego en el que se encuentren En este momento les voy a dar a conocer la sensibilidad de cámara 360 Una de las sensibilidades que nos ayudan a hacernos sus movimientos insanos Y girar la pantalla para poder así visualizar a nuestro alrededor Y evitar que nuestros enemigos nos puedan espaldear O eliminarlos de una manera fácil En esta ocasión te voy a recomendar la sensibilidad de cámara 360 al 78% Y créeme, va a ser demasiado sensible Que te va a ayudar demasiado a poder evitar que tus enemigos te puedan espaldear Y ganarte en un enfrentamiento Ahora como consiguiente vamos a hablar acerca de la mira de francotirador Esta sensibilidad la podemos utilizar con AWM Barret, Kar98 y cualquier tipo de armas que sea de carácter francotirador Como todos saben estas armas las podemos utilizar a medianas y largas distancias En esta ocasión les he traído una sensibilidad totalmente calibrada Para que puedan ustedes así Apuntar y llevar directamente la mira a la cabeza del enemigo De una manera totalmente fácil y sencilla Y si, para todos ustedes el día de hoy les he calibrado esta sensibilidad Y he llegado a la conclusión de que el 56% está demasiado perfecto Para dominar la AWM o cualquier tipo de francotirador a cualquier distancia Luego vamos a pasar a una de las sensibilidades que son demasiado importantes también La cual es la mira por 4 Esta sensibilidad la pueden utilizar jugadores de preciso de mira Jugadores de defecto y jugadores de control total Estos a su vez los pueden utilizar en cualquier tipo de dispositivo que estén utilizando Y pues obviamente van a pegar todo capa Y no volverán a fallar ningún solo disparo a sus enemigos Considero que con esta sensibilidad todos te van a acusar de hacker o de archivero En esta ocasión quiero que tu coloques la sensibilidad de mira por 4 al 87% Y verás como con cuestión de levantar la mira van a irse todos los disparos directamente a la cabeza Continuando con esta sensibilidad En esta sensibilidad vamos a hablar acerca de la mira por 2 Sensibilidad extremadamente buena para jugar duelo de escuadras, globo solitario y hasta entrenamiento Obviamente esta sensibilidad la podemos utilizar a medianas, largas distancias Y en cualquier momento o situación en la que nos encontremos Para el día de hoy te he traído esta sensibilidad bien calibrada y extremadamente perfecta al 83% Con la cual todos tus colegas te van a acusar de hacker o de archivero porque vas a pegar tiros extremadamente perfectos Ahora vamos a pasar a una de las sensibilidades que son demasiado buenas también y demasiado importantes para poder calibrar la sensibilidad general En esta ocasión te he traído la sensibilidad de mira de punto rojo al 73% Con esta vamos a calibrar la sensibilidad general y va a hacer que sea totalmente perfecta para poder llevar los disparos directamente a la cabeza de nuestros enemigos Y ahora si La sensibilidad más importante la sensibilidad general Esta nos va a ayudar demasiado a poder hacer nuestros movimientos insanos y poder levantar la mira sin tener que apuntar Para el día de hoy te he traído la sensibilidad general al 98% Y quiero que te la coloques porque no volverás a pegar ningún solo amarillo ni en duelo de escuadras ni lobo solitario ni en entrenamiento Y hasta en modo BR clasificatoria vas a ser uno de los mejores porque esta sensibilidad como te dije al principio está demasiado perfecta El tamaño del botón de disparo que utilicé para esta sensibilidad perfecta está en el 43% Y el EPI para jugadores de gama baja se los recomiendo al 454 Y si tú eres de gama media o gama alta en adelante te lo recomiendo al 720 Y pues nada gente espero les haya gustado el video y la sensibilidad sea de su ayuda Recuerden dejar su me gusta suscribirse a este canal y activar la campanita Ya que aquí les voy a estar trayendo las mejores sensibilidades para no volver a fallar ningún solo disparo Y ser uno de los mejores dentro de este juego Recuerda que para eliminar el lag y jugar fluido Upjare es la mejor opción Te la dejaré en la caja de comentarios para que puedas descargarla Así que hermano deja tu me gusta y suscríbete no te cuesta nada Y sin nada más que decir muchas gracias a todos por el apoyo Nos vemos en un próximo video